las dos venezuelas que coexisten una muy rica donde acceden unos pocos y una muy pobre donde acceden muchos y los que estamos en el medio a veces vamos para arriba a veces vamos para abajo pero esa gente que está en ese supermercado que está en cerro verde y esa gente no sufre no padece ahí hay enchufados y no enchufado la compra mínima son de 300 dólares o sea el promedio perdón el promedio es de 300 dólares en este supermercado hay varios así en venezuela hay varios supermercados así en versión y cuando uno está dentro de ellos y farmacias y todo y si va para pan patar en margarita ve una cosa bonita por supuesto pero dolorosa por al ver tanta riqueza y saber que hay tanta gente pobre sufriendo aquí en nuestro país y aquí en marcaibo pasa igual y si va al propio barquisimeto es lo mismo si va a coro o punto fijo más que todo ve lo mismo en valencia ni se diga y uno se pregunta qué pasa por qué se da esto porque existe esto los que van a estos supermercados por supuesto no tienen la mayoría no tiene el problema sólo quería decirles esto no en venezuela y no voy a hacer editorial solamente lo voy a mencionar no hay salida a corto plazo no hay salida ni rápida ni fácil el que diga lo contrario está mintiendo nuestro problema es complejo duro difícil y para que los que están en el exterior lo que estamos dentro de venezuela sabemos que esto es así pero los que están en el exterior vean esto las dos venezuelas